Y que pasa chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Sombra y este video es de Clash of Clans, ataque Go-Ba-Wii, creo que si es, ¿no? Golem, Valkyrias y Wii de Wizards, sí, creo que si es. Bueno, les voy a explicar más o menos de qué consiste, ¿no? Bueno, el montapuerco es para ver si tiene tropas en el castillo y secarlas, también el bárbaro es lo mismo, bueno, el bárbaro no sé por qué lo llevo, pero es lo mismo, ¿no? Y los hechizos, hechizos, los hechizos llevo dos sanaciones y una rabia, de verdad, este ejército de Go-Ba-Wii me lo pasó un amigo, porque él utiliza terremotos, ya saben, como para desubida de copas, pero como yo no lo tengo desbloqueado, así que utilizo dos sanaciones. Bueno, vamos a hacer el ataque ya, bueno, vamos a ver, ¿saben qué? voy a poner pausa y ya volvemos, ¿sí? en un momentico, porque ya saben que luego se hacen largos y para qué queremos eso, ¿no? Ya venimos. Bueno, ya volvimos, aquí está, un ayuntamiento 8 adelantado, no adelantado, sino que, sí, no, no adelantado, sino que no han mejorado sus defensas, mejoró más los muros que las defensas. Ok, a ver, vamos a ver, a ver, monta. Sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Para mí que eso ya es todo, bueno, vámonos, ¿dónde, dónde? Pues no sé, no sé, no sé. ¿De dónde le doy? ¿Le doy por aquí abajito? Ah, ya por aquí arriba que me da, ¿no? Ya vamos a lanzar todas las Valkyis ahora. Uf. Aún no voy a lanzar otra sanación, aún, ¿no? No, está sufriendo bastante daño, como para que digas, ala, no manches, ¿no? Aquí creo que lanzaré la Rabia. Uf, muy mal esa sanación ahí, muy mal. Ah, ¿no? No, no, está bien, está bien, está bien, bien. Para mí esto ya es un 100%, supongo, ¿no? Mira, esas Valkyrias volaron bastantes, ¿no? Sí, esto es un 100%. Por favor, dime que sí. Si es que a estos magos no les sorprenden ninguna bomba gigante, es un 100%. Bueno, y también que se desvían las Valkyrias. Me llegó una notificación de YouTube. A ver, por favor, dime que es un 100%, ¿eh? Porque... A ver, por favor. Sí, para mí esto es un 100%, si es que no pasa nada malo. No voy a hablar esto de... Estas Valkyrias tienen que entrar ya, ¿eh? Tienen que entrar a la de allá. Sí, esto es un 100%. No, no lo es. Sí, 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 sí. Sí, lo es. Bueno, un 100% nada más falta... Ah, no, no, no. Capaz si no me sorprende hay una bomba gigante. Se supone que típico troll, ¿no? Tal vez... Tal vez, tal vez. Sí, es que lo sabía, era. Es que lo sabía. ¡Hala, Dios mío! Es que lo sabía. 100%. Y vaya botín, ¿eh? No tan bueno. No es mucho, pero al menos es algo, ¿no? El bono es estelar. En guerra perdimos y perdimos. Bueno, voy a poner pausa. Ya casi llegamos a Liga Cristal. Yo ya había llegado a Liga Maestros por las gemas. Pero vamos a llegar a Liga Cristal en directo. O no sé. A lo mejor y grabo tres... Ay, no, esto no. A lo mejor y grabo tres ataques o dos, no sé. Pero ya volvemos. Ay, quítate tu... Mucha sed. Ya hemos vuelto. Bueno, este... Se me olvidó mandar saludos. Saludos a César Treviño y a Maul Ríg López. Que estén apoyando el canal. Y aparte César me pidió que los salude. Pues aquí te mando un gran saludito. Y se me ha pasado saludarte en el inicio. Pero ya, ni modo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ataque. De Boba Wey otra vez. Ya saben, la misma técnica, ¿no? Con el montapuerco sacas los... Castillos del clan. Un enemigo. Etcétera. Bueno, voy a poner pausa como siempre. Eh... No, no, este, ¿no? Pongo pausa. Bueno, ya hemos vuelto por unos dos minutos. Creo que pasaron. Oh, no, no. Ne, ni pasaron dos minutos. Pero mira, se ve que es una... Es una abandonada y... Y tiene gran botines, que no sé. Bueno, vamos a iniciar el ataque. Ya saben, típico, ¿no? Como es una abandonada, no creo que tenga castigo. Así que nos vamos a guardar el montapuerco por el nuevo momento. Ya iniciamos con todos los Magu... Ahí le dan. Ok. Voy a lanzar las Valkirias ya. Espero que no se me desvíen. No se desvíen, por favor. Bien, entraron. Solamente una se fue. No importa, no importa. Aquí nos están sufriendo bastante daño, como para que digas. Bueno, aquí sí. Eh... Aquí ya voy a lanzar esto. Lanzaré esto cuando ya no tenga defensa aérea como esa. Chance, chance. Y ya lo lanzo. Bueno, a ver. Esperen. Ya está. A ver. No, y me guardo el montapuerco o no. Sí, sí, me lo guardo, me lo guardo. Para el otro... Para el otro ataque. Bueno, aquí lanzo la habilidad del Rey para ya no que no se regenere tanto. Y bueno, ahí está. Listo. Otro 100%. 100% bien... Sin doncito, ¿no? Ya, solamente falta el recolector. Y listo. Perfecto. Me estoy dando cuenta que las aldeas abandonadas te dan muy pocos... Muy pocos trofeos. Que me estoy dando cuenta. Es que mira, mira esto. 17, 18, 17. Es que me dan muy pocos trofeos. Bueno, vamos a ver si hacemos otro ataque. O no, no, no. Ya sí. Ya lo vamos a dejar así. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya gustado. Sé que no comenté tantos que cuando estás atacando tienes que como... Tienes que concentrarte, ¿no? En el ataque. Obviamente, todo se concentra. Nadie va a estar... Ah, bueno, voy a lanzar aquí. Voy a... Bueno, pues con los que hacen eso son... Son botas que no se concentran y pues terminan siendo un fail, ¿no? Bueno, hasta aquí ha sido todo. Y como ya había dicho, espero que les haya gustado. Ya sabes, dale like, suscríbete y compártelo. Y nos veremos por la otra. Adiós.